Bueno, esta canción se la canta Joselito Reyes y el Morrales y Joselito Piano para que lo bailen todos los guitarros en la Navidad. Y en la Navidad, y en la Navidad, y en la Navidad, y en la Navidad, estamos todos juntitos y nos vamos borrachados. Y en la Navidad, 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 estamos todos juntitos y nos vamos borrachados. Saca el agua al diente, vamos a brindar, hoy es noche buena, mañana es Navidad. Saca el agua al diente, vamos a brindar, hoy es noche buena, mañana es Navidad. Saca el agua al diente, que nos vamos borrachados. Que estoy con mi gente, y en esta Navidad. Saca el agua al diente, que nos vamos borrachados. Que estoy con mi gente, y en esta Navidad. Que ya ha llegado la 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 Navidad. Quince la Navidad. Miren a la Navidad. Ya Letición. Decir e le Ag Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en la Navidad, y en la Navidad, y en la Navidad, estamos todos juntitos y nos vamos borrachaos. Y en la Navidad, y en la Navidad, y en la Navidad, y en la Navidad. Estamos todos juntitos y nos vamos borrachaos. ¡Ay, qué alegría! 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 ¡Ay, qué alegría!